Jueves 1 La Dama de Negro Lugar, Teatro Manuel Doblado Hora, 7 y las 9 y media de la noche costos, 250 dólares, 500 a dólar en la taquilla del Teatro Manuel Doblado La Dama de Negro provocará que los asistentes harán y en las butacas del teatro. La obra de Susan Hill vuelve para asustar a los leoneses antes del tradicional Día de Muertos. Odiseo Bichir y Rafael Perrin contarán historia de Arthur Kips, un hombre que vive esta historia de terror, y que por casi dos horas hará gritar e inquietarse a los asistentes. Del 1 al 3 de noviembre Festival Estrellas de Luz Lugar, Parque Explora Ahora, Acceso, 2 de la tarde. Conciertos a partir de las 7 de la noche. Costo, 30 dólares si lo compras de 2 de la tarde a las 6 y 59 de la noche, y 50 dólares si lo compras a partir de las 7 de la noche, en taquilla del Parque Explora. La segunda edición del Festival Estrellas de Luz promete diversión mientras preserva la tradición del Día de Muertos en León, con baile, gastronomía y música de Patti Cantú. El evento se distribuirá en distintas áreas, gastronomía, comercial, picnic, foro lucha, foro de uviges, cuentacuentos, foro jacinta, música tradicional. Foro Pancracia, Panteón Temático, foro Cayetana, Estatuas Vivientes, Calle y Valle de los Muertos. Los conciertos comenzarán a las 9 de la noche, el primer día tocarán, Rey Pila, Little Jesus y Clubs, el segundo Patti Cantú y el sábado 3 por un mariachi sinfónico. Sábado 3, buen concierto lugar, Maybach Concert Jolora, 8 de la noche costos, 150 dólares 200 a dólar en la taquilla del bar. La banda celebra 15 años de la salida de su primer disco y ahora, con Inmortal, la celebración será doble, pues darán un repaso por toda su historia musical. Hay opción de Meet & Greta a un costo de 300 pesos, que incluye un disco. Como telonero estará Jesúso, un cantautor que se encuentra en promoción de su más reciente sencillo hoy. Sábado 3 de Horror Party lugar, Testarosa hora, 9 de la noche sin costo, la fiesta de disfraces organizada por Testarosa será la más divertida en el corazón de León. Elige tu mejor disfraz porque premiarán a los más chidos en esta noche al ritmo de los de J'S, Polo Anducia, Gustavo Cid, Ciro Jet, Podrix, Ciggy Bastardust, Necro Deville y con monstruosos temas underground de los 80. Martes 6 Roberto Carlo Lugar, Poli Forum hora, 9 de la noche costos, 575 dólares 12 a dólar 1875 en www.etiquet.mx. Su regreso parecía imposible, pero gracias a su amor por México, confirmó una visita más. El motivo, la salida de su primer álbum Amor Sin Límite que contiene canciones inéditas después de 25 años de, no entrará al estudio. Tras dos años de ausencia, Roberto presentará emociones su última gira, en la que no solo brindará amor, sino un recorrido por toda su carrera en dos horas. El famoso adelantará el festejo por sus 60 años de carrera, una que aglutina 106 álbumes de estudio y un primera fila. Jueves 8 Cumbian Cherísimo Lugar, Plaza Fundadores hora, 7 de la noche sin costo como parte del Festival Internacional de Arte Contemporáneo. La conjunción de ritmos bailables con música electrónica se presentarán en un concierto para todo público, en el que participan tres de los más importantes expositores del género denominado Somidero, Tropical Forever, Sonido Gallo Negro y Grupo Qual. Domingo 11 Calexico Lugar, Teatro María Greber hora, 5 de la tarde costo, 120 dólares en taquilla del Teatro Manuel Doblado o en Tickelmaster como parte del Festival Internacional de Arte Contemporáneo. La banda de folk indie de Tucson, Arizona, conformada por Joey, Burns, Voz y Guitarra, y John Convertino, Batería, harán un repaso por sus nueve álbumes de estudio, desde Spoke, 1997, hasta The Three Up That Capsus, 2018, en el que reflexionan sobre el actual ambiente político que se vive Estados Unidos. Partes 13 Deep Purple Lugar, Polyforum hora, 9 de la noche costos, 500 dólares, 12 a dólar mil en Hotel Holiday Inn Plaza Mayor, y tickets o.boletos.reticket.com.mx la legendaria banda británica de heavy metal hará a escala en León con su gira de despedida. Polyforum será la sede de esta cita rockera en la que sonarán clásicos como, Smoke on the Water, High Waster, Hush Hush y Perfect Strangers, entre muchos otros. Y Anguila, Voz, Roger Glover, Bajo, Steve Morse, Guitarra, y Don Airey, Teclados, se presentaron por primera vez en León en mayo de 2015, noche en la que hicieron vibrar a miles de personas con sus eléctricos acordes. La banda también presentará canciones de su más reciente disco Infinite, vigésimo álbum de estudio de su carrera lanzado en abril de 2017. Como telonero estará la banda sueca In Flames, viernes 16 Armando Paloma en lugar, Maybach Concert Jolora, 10 de la noche costos, 300 dólares, 400 a dólar en la taquilla del bar Gracias por sus aplausos es el nombre que recibe el disco que el hidro cálido grabará en León, totalmente en vivo. La historia de Palomas con León es extensa, por lo que a manera de homenaje, realiza este material, previo a lo que ha anunciado, es su retiro de los escenarios. Un mes después, Palomas estará de vuelta, como parte del cartel del festival Tecate Bajío, pero esta actuación será única, pues la compartirá con sus fans de hueso colorado. Del 16 al 19 de noviembre Festival Internacional del Globo Lugar, Parque Metropolitano Hora, 8 de la noche costo, 110 dólares en la taquilla del parque, en el Oxxo en Superboletos.com Las noches mágicas tendrán un cierre espectacular no solo con parte de los 200 globos iluminados, sino con el banquete musical que en esta edición estará llena de reggaetón, cumbia y electrónica. La primera noche será de los 100 CEO, la banda juvenil apadrinada por Ricky Martin que hace un año se presentó en la ciudad y fue el fútbol de los jóvenes. Presentarán su clásico reggaetón lento el tema que los posicionó en redes sociales. El segundo día será de Guelantis y Diorro, los exponentes de la música electrónica, y favoritos de los milleniales. El tercer día será de Los Ángeles Azules, pero esta ocasión, acompañado de Orquesta Sinfónica, 17 años, Niña Mujer, Como Te Voy a Olvidar, son algunas de las clásicas que tocarán ante los miles de asistentes al gig. Viernes 16 Hombres G y Enanitos Verdes Lugar, Poli Forum Mora, 9 de la noche costos, 913 dólares 2,167 a dólar en Holiday Inn, Plaza del Zapato, y www.tiquetone.mx Huevos Revueltos es el nombre de la gira que hará Parada en León, la cual será dinámica y muy divertida. Voy a pasármelo bien, el ataque de las chicas cocodrilo, te quiero, devuélveme a mi chica. Suéltate el pelo, Lamento Boliviano, La Muralla Verde, Mil Horas, guitarras blancas y Luz de Día son algunas de las muchas canciones que sonarán esa noche, y que se han convertido en clásicos del rock en español. El concierto tendrá una duración aproximada de 3 horas, pues ambos grupos interpretarán juntos y revueltos sobre el escenario absolutamente todos sus éxitos. Sábado 17 Quiet Riot Lugar, Domo de la Feria Ahora, 7 de la tarde costos, 728 dólares 448 dólares en la taquilla del Domo, y Superboletos.com la banda más representativa del heavy metal, y de toda esa actitud se presenta en León, con un repertorio formado por rolas como, Van Der Heer, Comión Film de Noyes, Mamá Ware Hoy 3 y No, Party All Night y muchas más, Frankie Van Alley, Chuck Wright, Alex Cross y Jane Durbin te harán sacudir tu cabeza en el evento metalero del año. Los acompañarán, Luz P, Sur 16, Interpuesto y las chicas de Paradise Kitty. Sábado 17 Pedrino Lugar, Foro Roswell Lora, 9 de la noche costo, 110 dólares en la taquilla del bar, la artista colombiana presenta su primer disco, con el nombre de la gira Prismatur. Su pop alternativo está dando de qué hablar, en Latinoamérica, por lo que tomó sus maletas para visitar todas, y cada una de las plazas donde su música está sonando. No te puedes perder el estreno de esta artista, que es parte de la avanzada de pop colombiano. Viernes 23 Sabino Lugar, Foro Roswell Lora, 9 de la noche costos, 200 dólares, 450 dólares en la taquilla del bar la llamada Universidad del Sub Hop, por la alusión al hip hop, llega completa a León. Sabino es un rapero elocuente, que es gracioso sin hacerse chistoso, que no teme explorar y está abierto a colaboraciones. Su hostido lo ha hecho merecedor de escenarios como el vive latino, en donde se ganó el respeto de sus críticos. Estará aquí para dar cátedra completa de sus rimas, y su irreverente forma de combinar al música y la lírica. Sábado 24 Dreadmary Lugar, Velaria de la Feria Ahora, 9 de la noche costos, 310 dólares, 450 dólares en Superboletos.com Apenas anunció su concierto en León, y Dreadmary provocó preguntas y muchos likes en redes sociales. La velaria, de la Feria resonará con rolas como, Vuela Alto, Árbol sin Hojas, Más Allá de Tus Ojos, así como su popular cover de Juan Gabriel Asifue. Con el argentino, estarán como teloneros otros talentos, que se anunciarán en próximos días. Música Música Música